Buenas tardes, vamos a dar inicio al último módulo de este evento sobre gestión de la enfermedad inflamatoria intestinal desde la atención primaria. En primer lugar, vamos a hablar sobre diagnóstico temprano de enfermedad inflamatoria intestinal transformando desenlaces a cargo del doctor Fabián Gulliá. El doctor Fabián es bien conocido por todos, es gastroenterólogo endoscopista de la Universidad Javeriana y trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Adicionalmente, el doctor Fabián es reconocido nacional e internacionalmente por sus investigaciones, publicaciones y conferencias sobre enfermedad inflamatoria intestinal, ya que es una autoridad en el tema que nos va a hablar de esto. Fabián, adelante. Muchas gracias Luis Fernando por la presentación, muy bien gracias a todos ustedes por la presencia acá a escuchar hablar de este tema que la verdad que a mí me encanta y esta parte particularmente, el diagnóstico me parece que es súper importante que todos nosotros estemos sensibilizados y lo tengamos en cuenta para tratar prontamente, para diagnosticar temprano y tratar a estos pacientes en forma oportuna. Yo creo que es la forma de cambiar el curso a esta enfermedad si lo diagnosticamos y lo tratamos temprano. Desafortunadamente, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn son enfermedades muy heterogéneas. Hay pacientes que tienen colitis ulcerativa pero tienen actividad leve, solamente le compromete recto o le compromete todo el colon. Lo mismo pasa con enfermedad de Crohn, recuerden que puede comprometer desde la boca hasta el ano, hay pacientes que tienen compromiso solo del intestino delgado que no es fácil diagnosticarlo, hay pacientes que tienen compromiso digestivo superior, hay pacientes que tienen compromiso fistulizante no más, por lo tanto, hay una gran gama de presentación de esta enfermedad. Además de las manifestaciones extraintestinales, recuerden que puede tener colangitis esclerosante, se puede asociar con uveitis, se puede asociar con eritema nodoso. Por lo tanto, como es una enfermedad muy heterogénea, a veces no es tan fácil, no hay un patrón único de manifestación por lo cual lo pudiéramos identificar. Y para completar el tema, no hay un gol estándar para diagnosticar ni enfermedad de Crohn ni colitis ulcerativa, nosotros no podemos estar 100% seguros de entrada que un paciente tenga Crohn o tenga colitis ulcerativa. Esta es la definición de la ECO, en la cual dicen que la evaluación clínica acompañada por endoscopia, histología, radiología o biomarcadores son los que le permiten a uno diagnosticar la enfermedad. Lo mismo pasa en la enfermedad de Crohn antes y colitis ulcerativa, que no tenemos un patrón de oro que le diga a uno, este paciente es o no tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre cuando diagnostican enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, siempre el diagnóstico es diferencial y descartar que no hayan infecciones, que no hayan asociado linfoma, tuberculosis, en fin, muchas cosas que le pueden dar un patrón muy semejante. Ahora, vamos a resolver algunas preguntas durante la charla y la primera es, ¿estamos diagnosticando temprano a los pacientes con enfermedad inflamatoria y en qué podemos mejorar? Lo primero es que el diagnóstico tardío de enfermedad inflamatoria tiene dos componentes. Uno, lo que depende del paciente, o sea, el paciente a veces cree que es una meba y se toma un metronidazol y no te consulta. Pero también hay uno que depende del médico, que no le paramos bola a los síntomas al paciente, no sospechamos la enfermedad y eso va creciendo y cada vez nos vamos a demorar más. Esta diapositiva está un poco cargada, pero quería dejar en uno solo para que vean cuánto se demora un paciente entre que inician los síntomas y se diagnostica. Miren, en Suiza, no estamos hablando en Colombia solamente, colitis ulcerativa, cuatro meses, pero en 25% de los pacientes se demoraron más de un año. Enfermedad de Crohn, nueve meses, 25% se demoraron más de dos años en diagnosticarla. En Francia, para enfermedad de Crohn, cinco meses y el retraso en ese diagnóstico se asocia a cirugías tempranas. O sea, si nos demoramos mucho tiempo en diagnosticar, ese paciente rápidamente va a ir a cirugía. El grupo de PIMAD, que tiene una base de datos magnífica, eso queda en el norte de Francia, dos meses para colitis ulcerativa y en promedio tres meses para enfermedad de Crohn. En Italia, ocho meses en promedio en esta publicación y se asoció a colonoscopia incompleta. De ahí la importancia a la intubación ileal siempre que hagamos colonoscopia en pacientes que sospechemos enfermedad de Crohn. Ahora lo vamos a mostrar. Estados Unidos, en Virginia, 3.1 meses para diagnosticar colitis ulcerativa. Obviamente esto es promedio. Y 9.5 meses para diagnosticar enfermedad de Crohn. Y miren qué dato interesante en la India, ¿no? Pacientes que, como a veces pensamos que todo es tuberculosis porque somos países subdesarrollados y todo, el hecho de tratar a estos pacientes que a veces no tenemos un diagnóstico claro de enfermedad de Crohn con medicamentos antituberculosos, retrasa el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Y eso se asocia a estenosis y a más cirugías. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros publicamos en el 2010, en el Pablo Tobin Uribe, promedio nos demoramos 9 meses en diagnosticar colitis ulcerativa y 13 meses en diagnosticar enfermedad de Crohn. Hicimos un update, una revisión de todos los pacientes. Inicialmente teníamos 200 pacientes, ahora tenemos 750 pacientes y estamos igual o incluso peor. 11 meses en diagnosticar colitis ulcerativa y 3 meses en diagnosticar enfermedad de Crohn. Por lo tanto, tenemos datos nuestros que estamos haciendo diagnóstico tardío de estas dos entidades. Ahora, ¿qué dicen los pacientes con enfermedad inflamatoria? Ese estudio de INPAD se hizo en ECO, es europeo. Se entrevistaron a 4.670 pacientes en 27 países europeos. 18% de los pacientes en Europa esperaron 5 años para que le diagnosticaran enfermedad de inflamatoria intestinal. 67% de esos pacientes habían consultado urgencias al menos una vez antes del diagnóstico. ¿Qué pasó? No se le diagnosticó, el paciente consultó, no se le paró bola y no se tuvo un diagnóstico temprano en ese paciente. ¿Qué pasa cuando diagnosticamos temprano? Por ejemplo, miren esto, es un estudio de PIMAD del norte de Francia, tiene un estudio epidemiológico muy hermoso. Y lo que pasó al diagnóstico con la colitis ulcerativa y 6 años después. Miren acá al diagnóstico y miren acá después de 6 años de seguimiento. Al principio 37% tenía colitis extensa, o sea comprometía todo el colon. Durante el seguimiento a los 6 años ya no era 37 sino 60%. ¿Qué pasa con eso? Que el retraso en el diagnóstico se asoció a mayor extensión de la colitis ulcerativa y los pacientes que tienen colitis extensa son los que más se llevan a cirugía. Por lo tanto, un retraso en el diagnóstico implica que ese paciente va a estar sometido a mayor tasa de colectomía. ¿Qué pasa en enfermedad de Crohn? Inicialmente, como ven, el componente es inflamatorio, inflamatorio es erosioncitas, ¿cierto? Ulceritas leves, un porcentaje estenosante y penetrante. Pero miren que a los 25 años ya la gran minoría después de 25 años es inflamatorio y ya vienen las complicaciones, estenosis y enfermedad penetrante. ¿Qué hay que hacer? Tratar de diagnosticar la enfermedad aquí donde dice diagnóstico, ojalá antes del diagnóstico para evitar que el paciente haga estenosis, haga fístulas, se opere y pues empiece esa cascada de complicaciones tan maluca en los pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué vamos? Sí, esta es la realidad, lo diagnosticamos tarde, se complican cuando lo diagnosticamos tarde, pero ¿qué vamos a hacer? Miren este estudio, bien interesante. Red flag, o sea, banderas rojas para diagnosticar la enfermedad de Crohn. Compararon 200 pacientes con enfermedad de Crohn con pacientes con síndrome intestinal irritable. Si tú tienes cualquier lesión perianal, si la diarrea es nocturna, si tienes un familiar en primer grado con enfermedad inflamatoria intestinal, si perdiste peso, más del 5% en los últimos 3 meses, si tienes un dolor abdominal crónico, si no hay urgencia rectal, si tienes fiebre leve en los últimos 3 meses y si tus cólicos abdominales, porque ya como ya vieron en las 3 conferencias anteriores, cólico abdominal post-prandial se asocia mucho a colon irritable, si tus cólicos no están relacionados con las comidas, tienes con estos 8 criterios, tienes una sensibilidad del 94% y especificidad para diagnosticar enfermedad de Crohn. Esto obviamente falta validarlo, pero es muy interesante porque aquí tú no, esto lo puede hacer un estudiante, un interno, un médico general, lo puede hacer un internista, un cirujano, cualquiera lo podemos hacer. Aquí no hay calprotectina, aquí no hay PCR, aquí no hay ni siquiera colonoscopia. Con solo estos síntomas hay que estar alerta y estos pacientes que cumplan con estos síntomas probablemente hay que remitir para diagnosticar enfermedad de Crohn. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Miren por ejemplo, si uno tiene un nivel de PCR por debajo de 0.4, el chance o la probabilidad que tenga una enfermedad inflamatoria es de menos del 1%. En este estudio, una revisión sistemática que se hizo comparando pasibles con enfermedad inflamatoria versus pacientes con colon irritable. Por lo tanto, la sola PCR te puede decir, mira, aquí puede haber algo. Y eso lo vemos nosotros cuando sospechamos enfermedad de Crohn que casi siempre tiene la PCR elevada. Lo otro, la calprotectina, recuerden que es una proteína liberada por el neutrófilo, ¿cierto? Y esa proteína se mide en materia fecal. Afortunadamente ya en Colombia la tenemos, en Medellín la tenemos, en Cartagena, Bogotá, qué sé yo, en todos lados la hay. Y miren con esto, si uno tiene unos niveles de calprotectina menor de 40, el chance de que ese paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal es de menos del 1%. Por lo tanto, ese punto de corte de 40 es muy importante. Sobre todo en esos pacientes con colon irritable, predominio de arrea, que uno dice, bueno, tendrá algo, no tendrá algo. Por lo menos si la calprotectina sale alta, te obliga que tengas que hacer una colonoscopia a ese paciente. Bueno, lo otro es, ¿qué pasa con la enfermedad de Crohn? A diferencia de colitis ulcerativa, que solo compromete el colon, la enfermedad de Crohn también compromete el intestino delgado. Entonces, uno con una colonoscopia hasta el ciego normal, tú no puedes descartar que ese paciente tenga una enfermedad de Crohn. Asociado, tenemos todas las manifestaciones extraintestinales y enfermedades autoinmunes que se asocian a la enfermedad de Crohn. Pioderma gangrenoso, estomatitis, uveitis, colangitis esclerosante, todo lo que ya habíamos mencionado. Nosotros, en el Registro Nacional, que vamos a presentar los datos ahora, al Premio de Jacobo y Alderrama en Investigación, encontramos que el 46% de los pacientes con enfermedad de Crohn en Colombia, casi la mitad, no tienen compromiso de colon. Si tú haces una colonoscopia solamente hasta el ciego, te pierdes de diagnosticar 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Porque el 46% tiene compromiso solo del intestino delgado. Por lo tanto, es imperativo entrar por la oleosecal y pedir nosotros ileocolonoscopia cuando solicitemos el examen para ver el ileo. Porque un 80 a 70% de los pacientes tienen comprometido el ileo en distal. O sea, que viendo el ileo en distal, pues no descartas todo, probablemente haya que hacer más exámenes, pero es súper importante. Entonces, siempre cuando sospechen enfermedad de Crohn, pidan ileocolonoscopia. Y nosotros, los que hacemos colonoscopia, pues estamos en la obligación de hacerla. Ahora, si no somos capaces, decimos que no fuimos capaces, pero siempre hay que intentar meterse al ileo. Entonces, ¿cuándo sospechar enfermedad de Crohn de intestino delgado? Porque como les digo, cuando es colónico es relativamente más fácil de diagnosticar. Uno, dolor abdominal crónico. Esas son las recomendaciones del consenso de cápsula endoscópica. Dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso y falla de crecimiento, sobre todo en niños. Si tú tienes estos criterios de la columna, con uno de los siguientes de la B, C o D, por ejemplo, síntomas extraintestinales, fiebre, artritis, pioderma, los que hablábamos de las manifestaciones extraintestinales, marcadores inflamatorios, deficiencias de hierro, leucocitosis, marcadores fecales, calprotectina elevado, o imágenes anormales de intestino delgado, en tomografía o en serie de intestino delgado. Si uno tiene la columna asociada con uno de la columna B, C o D, tiene la indicación o tiene la necesidad de sospechar enfermedad de Crohn de intestino delgado y descartar enfermedad de Crohn de intestino delgado. ¿Cómo la descartamos? Gracias a Dios, a partir del 2001, tenemos cápsula endoscópica en el mundo. En Colombia, hace por ahí ya más de 10, 15 años, tenemos cápsula endoscópica. Y hoy en muchos sitios, en diferentes ciudades, hay cápsula endoscópica. Es una posibilidad. Tenemos enteroscopia asistida por balón, de doble balón, de un solo balón. Pronto va a llegar la enteroscopia espiral. No está en Colombia, pero también es otra opción. Entonces, hay forma ya de estudiar el intestino delgado. No contentarse con el tránsito intestino delgado que antes era el que se solicitaba. Y también tenemos estudios radiológicos. En esto ha avanzado mucho. Ya tenemos entero resonancia, tenemos entero TAC y pues el tránsito intestinal común y corriente que ya conocíamos. Pero aún más, podemos hacer aún más. Podemos mirar. Este estudio en Suiza demostró que 25% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, antes del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, tiene manifestaciones extraintestinales. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene pioderma, tiene uveitis, le diagnostican con la agitia esclerosante, cualquiera de estas manifestaciones extraintestinales y de pronto tiene diarrea y calprotectina elevada, hay que descartar enfermedad de Crohn. Entonces, de ahí el trabajo mancomunado que tenemos que hacer con reumatólogos, con oftalmólogos, con dermatólogos para tratar de diagnosticar a estos pacientes, sobre todo cuando asociados tengan alguna autoinmunidad. Ahora, podemos detectar la enfermedad inflamatoria intestinal en fase preclínica, o sea, pacientes asintomáticos, vamos a descartar la enfermedad inflamatoria intestinal. Miren acá, nosotros estamos viendo esto, por eso vemos los pacientes ya complicados, ¿cierto? Pero no sabemos qué hay debajo de este iceberg, ¿no? Los síntomas que no se diagnostican, el comienzo, el estado preclínico, sería el estado ideal para diagnosticar la enfermedad, antes de que se manifieste, antes de que dé manifestaciones tan malucas, como estenosis, como fístulas, en fin. Nos vamos a la genética, parece que solo explica el 30% de la enfermedad. En 2012, Justin publicó en Nature, este artículo donde teníamos 163 genes asociados a la enfermedad inflamatoria intestinal, 110 comunes enfermedad de Crohn con colitis ulcerativa, 30 solo de Crohn, 23 de colitis ulcerativa. Sin embargo, para el 2019 se han descartado 230 locos afectados por la enfermedad inflamatoria intestinal. El problema es ese, el problema es que no hay un gen que le diga, este gen está alterado, pum, ya tienes enfermedad de Crohn. No, el problema es que es muy poligénica y yo no puedo coger a los familiares de pacientes con enfermedad de Crohn a medirles si tiene estos 230 mutaciones. Por lo tanto, pruebas genéticas en este momento para enfermedad inflamatoria intestinal no existen. Bien, ¿qué hicieron? Estos dos artículos me parecen muy interesantes. Diagnóstico preclínico no invasivo. Un estudio en Israel, diagnóstico promedio 3.2 años después de la toma de muestras. ¿Qué hicieron? Tomaron unas muestras ciertos pacientes y les midieron ASCAS y les midieron ANCAS. De los que tenían positivos ASCAS y ANCAS, 31 y 25% desarrollaron colitis ulcerativa versus en ninguno que los tenían negativos. O sea, se los pidieron antes, estaban completamente asintomáticos y casi que una tercera parte de ello, con el tiempo, desarrolló la enfermedad. El estudio EPIC, también diagnóstico de enfermedad de Crohn, 4.5 años y 4.4 años después de la toma de muestra. Acá midieron más marcadores. Midieron ASCAS, PEANCA, ANTI-MPC, ANTI-VIR, ¿cierto? ANTI-VIR y ATI-FLAGELINA. 39% y 35% de los que tenían al menos uno de estos marcadores serológicos positivos, les dio la enfermedad posteriormente. O sea, con eso no quiero decir que ahora todos nos vamos a hacer ASCAS a ver si lo tenemos positivo, para ver si, porque también genera cierto pánico, pero es una forma de pronto, por lo menos en familiar, en primer grado, de tratar de medir, a ver si esos pacientes al final pueden hacer la enfermedad. Otro estudio, el estudio PREDIT en Estados Unidos, más reciente, de hace 3 años, 100 pacientes con enfermedad de Crohn le midieron ASCAS, IGA, IGG, ANTI-MPC, ANTI-FLAGELINA. 65% al menos tenía un anticuerpo y eso se incrementó cuando estaba más cerca al diagnóstico y era de mal pronóstico. De nuevo, una corta enfermera en Estados Unidos le midieron interleuquina 6 y proteína C-reactiva de alta sensibilidad, previo al diagnóstico, diagnóstico promedio, 6 años después enfermedad de Crohn y 6 años después colitis ulcerativa. Los niveles de interleuquina 6 cuando estaban asintomáticos en los que le dio Crohn y colitis ulcerativa eran mayores, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa y los niveles de PCR eran mayores comparado con sujetos controles que no le dio la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, hay ciertos biomarcadores que uno podría detectar antes de que se exprese la enfermedad de inflamatoria intestinal. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Estamos por lo menos en poblaciones riegos. Sabemos que 5 a 15% de los pacientes con enfermedad de Crohn tienen historia familiar de la enfermedad. 36% en los descendientes si ambos padres tienen, por ejemplo, enfermedad de Crohn. Miren que el componente genético es importante, pero si tu papá y tu mamá tienen Crohn, y eso pasa, ¿no? Hay asociaciones de pacientes de Crohn y todo que se conocen y se casan y tienen hijos y obviamente tienen ese riesgo. Pero solamente el 36% de ese riesgo, no es 100%, ¿ok? Por lo tanto, la genética sola no es suficiente para que tú desarrolles enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hay dos estudios. Uno, niveles de calprotectina en 49 pacientes con enfermedad de Crohn comparado con las esposas y 151 familiares en primer grado. Entonces, miren acá, los pacientes, los niveles más altos en los que tenían la enfermedad, aquí los pacientes en los familiares y los niveles en las esposas, ¿ok? Por lo tanto, 49% de los familiares en primer grado tenían niveles elevados de calprotectina y solo 13% en las esposas. Por lo tanto, hay un componente genético que obviamente la esposa no lo tiene. Otro estudio, enfermedad de Crohn, 38 familiares en primer grado, de enfermedad de Crohn, asintomático. Si les hizo colonoscopia, 10%, aún asintomático, 10% tenía enfermedad de Crohn diagnosticado por colonoscopia y por biopsia. Y 30% de esos familiares en primer grado tenían cambios inflamatorios mínimos. Entonces, la conclusión es, probablemente, pues, estar muy pendiente que un paciente familiar en primer grado que tenga Crohn, que tenga colitis ulcerativa, está muy alerta en cualquier síntoma o por lo de diarrea o algo así o calprotectina y de una colonoscopia para detectar temprano a estos pacientes. Tenemos en nuestra serie muchos hermanos que tienen Crohn y la hermana también tiene Crohn, por ejemplo. Entonces, esos pacientes tienen un riesgo mayor y hay que estar pendientes para detectarlo. Para finalizar, necesitamos definitivamente para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal, grupos multidisciplinarios. Nosotros los gastroenterólogos solo no somos suficientes para diagnosticar la cantidad de pacientes que tenemos. Probablemente, pues, no tenemos citas tan cerca y la consulta se va a hacer muy larga en estos pacientes. Por lo tanto, a veces es necesario sensibilizar al médico general, al médico internista, al cirujano, para que aprendan a diagnosticar la enfermedad y ese es el motivo también de esta charla en este curso de medicina general. Entonces, gastroenterólogos, radiólogos, patólogos, todos tenemos que estar sintonizados con el diagnóstico. El patólogo tiene que ayudar más. Siempre recibimos quejas, ¿no?, que la biopsia salió en específica y eso no ayuda. El hematólogo, el coloproctólogo, el obstetra, el oftalmólogo, dermatólogo, reumatólogo, psicólogo, todo es importante para estos pacientes. Y para terminar, definitivamente es importante realizar un diagnóstico temprano y seguro en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Afortunadamente, lo que no me tocó a mí en la residencia hace muy poquitos años, no teníamos estudios radiológicos, no teníamos estudios endoscópicos, no teníamos biomar endoscópicos, como cápsula endoscópica, por ejemplo, no teníamos calprotectina, ya tenemos todo eso y eso es muy útil para diagnosticar temprano esta enfermedad. Y definitivamente es necesario redoblar esfuerzo en educación médica. Esto que estamos haciendo acá me parece muy importante y eso va a favorecer pues una detección pues pronta y temprana a estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y es clave tanto para un diagnóstico temprano como un tratamiento oportuno de estos pacientes. Mil gracias por la atención. Muchas gracias, Fabián. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Fabián. Sí, si hay una pregunta porque me tengo que pasar al otro salón. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias.